Buuuu, perdón, perdón Muy buenas a todos chicos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comenzar el comité número 14 de Bitland Saga Los que seáis muy fan del anime sabéis que de qué ha sido ese bubu si no, pues lo siento mucho Es un misterio Perdón Bueno, ¿qué pasa en el capítulo anterior? Uy, ¿y esto? No, no, sí, ubica en el capítulo, ¿en serio? Qué guay En fin, ¿qué pasa en el capítulo anterior? Pues... Pues nada, nos cuentan el pasado de Askeladd, cómo fue que se llevó su madre ahí Que su padre la muerte paja y todo ¿Cómo se llama? A Gales Tiene mitad sangre Gales, mitad sangre danesa Y nada Pues quiere defender a Gales Lo que quiere hacer es que el príncipe Eh... Le convenzca al príncipe para que no invada Gales Que Gales sea protegida Que según Askeladd Él odia a los Anésed Eh... Qué mal No, al príncipe de repente habla un huevo Lo que viene siendo con... Con Thorfinn Lo cual todos se quedan plebando, sobre todo el padre Y tal, en fin Fue... Estuvo bien, la verdad Bueno, capítulo 4 se llama Gloria Con el cuerpo de Askeladd Ay, joder Un momento Vale, ya está El cuerpo de Askeladd Que había cambiado su rumbo Y tenía como objetivo regresar a Gainsoboro Gainsoboro Donde El corte general del ejército de Danes cruzó El territorio de Marcia con fuertes vientos y nieve Eh... Una fiesta que mira a un pequeño pueblo en una tormenta de nieve desconocida toma acción Vale No sé qué quiere decir, pero vale A ver, vamos a verlo Mmm... Sí, parece un pequeño burrito De la anilla El cura Mi padre Yonku No me dejamos ir al pueblo del que viene siendo el padre Porque si no Es el cura Vale No sé qué quiero decir Porque si no me pego un tiro y vámonos Y... A tomar por culo Porque parece ser, eh Parece ser que se centra en él Un poquito sad Pero bueno, en fin Eh... Que vas a ir a deciros de mierda Ah, sí Bueno, vamos a ver Ya tiene un nuevo opening Y nuevo ending Lo cual el opening está... Increíble O sea, sí, claro, increíble Está el primer opening Yo digo, el segundo opening, perdón Y el ending también está un poco mejor, eh O sea, a ver, están bien los primeros Está bien, obviamente, pero... Ha mejorado un poco más Cuál está bastante bien Así que pues ya lo veréis cuando ponga el vídeo Ahora cuando empiece el vídeo Así que vale, hasta la próxima o cuando acabe A la última o cuando acabe Tengo que ver a este video Lo que es un buen vídeo Así que es lo que parezca